Hay que saber una serie de cosas de base para que vos te vayas familiarizando. Por ejemplo, esto qué significa, esto qué significa. Esto es un cursor, la flechita es un cursor. Vos apoyás ahí y debajo dice la palabra cerrar. Así que hasta si te olvidás, esto significa entero, así como está la pantalla. Esto significa minimizar. Porque hay muchas palabras que vos no conocés. Yo no conocía. Entonces te dicen, ¿con cuántos puertos USB quiere usted, señora? Uno, dos, tres, yo todas esas cosas las fui a aprender. Todo se aprende, no podés aprender ni en un día, ni en dos, ni en tres, ni en cinco. Yo hace 20 años que la estoy manejando y sé muy poco. Y siempre tengo que andar preguntándole a los chicos. Y esto ya te digo.